Pero además, pues ahora tenemos estos adelantos de todos estos artefactos que de pronto nos convierten en cyborgs, como decía Don Haraway, pero pues que también tienen muchas posibilidades. Y bueno, como en todos los tipos de ciencia, pues hay que tener en cuenta que hay una parte positiva y depende de quién use estos adelantos también puede haber una parte negativa, ¿no? Pero bueno, pues no sé si quieres decir algo más. Y si yo les dijera que ya tienen el pre-chip, y si yo les dijera que ya justamente todos estamos en el pre-chip, ¿qué no tiene el celular? Cuando sales de tu casa, ¿qué es lo primero que buscas antes de las llaves? Que no dejes el teléfono. Y si yo te digo, ¿para qué lo utilizas? Pues es que sin esto no estoy en contacto con el mundo, lo utilizo para trabajar, para comunicarme con mis seres queridos y todo lo demás. A la respuesta a tu pregunta es así. Empezaron con unos, y de mi generación no te voy a mentir, y si no pregúntales, muchos decían, yo no voy a utilizar eso nunca. Nunca, nunca, nunca. ¿Cierto o no? Y ahora todos tenemos ese chip. Y es un chip que cuando tú hablas y dices, quiero ir a bajar a Cancún, aparece todo. Cuando dices, estoy muy enojada, aparecen las noticias. O sea, realmente, ya desde ahí el control está inducido. Si empiezan con unos chips en un trabajo, eso se va a normalizar tanto. Te van a decir, pues sí, pero desde aquí se va a comunicar tu jefe para mandarte los memos. Así es que te lo vamos a introducir. Sí, está bien. Y entonces vamos a generar todo eso. Ahora, no es por la telepatía. La telepatía sí tipo las comias del sato, no. El proceso que hay para poder llegar a esto es una ampliación de conciencia con ese C. Es podernos percatar justamente en el momento en que hay una interferencia externa que no es mía. Es ampliar los sistemas de inteligencia. En psicología han marcado inteligencia, primero la cognitiva a través del CI, luego la inteligencia emocional, que dijo Goleman. Y así empezamos con la inteligencia verde, la inteligencia ecológica. Pero va a haber un sistema de inteligencia que ahorita se está desarrollando, que es el sistema de conciencia. El poderme percatar cuando algo no es mío y poder tener esa opción de hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos como especie la facultad justamente de ir avanzando y adaptándonos a la serie de circunstancias, siempre y cuando está no atento en contra mí. Y creo, además de las materias que deberíamos de tener del cuerpo humano, creo que las materias que deberíamos de tener en la primaria es cómo funciona el gobierno. No, porque generalmente metemos las quejas a los estados, a sistemas que no corresponden. Entonces, un poco de administración pública tampoco nos haría mal, porque digamos, este es el mundo en el que nos corresponde vivir. Pero si tenemos un nivel más grande de conciencia, en donde nosotros podemos justamente utilizar todos los elementos que tenemos en nuestra estructura orgánica para poder trabajar y desarrollarnos, es otra cosa. Creo que la telepatía en esta parte queda, pero hiperpequeña a lo que propone Aspect en términos de la física cuántica. Bueno, pues ya una última participación, yo creo que ya cerramos, porque ya vamos a cerrar. Claro, la verdad, que esta conciencia crítica, es decir, ¿cómo lograron que todo mundo, no estoy hablando de un país, no estoy hablando de un continente, ¿cómo lograron que todo mundo se inyectara una cosa que nadie sabía qué es, ni sabía su efectividad? ¿Y cómo lo lograron? Para mí, el que te puedas poner un chip, o sea, tienen exactamente los mecanismos para lograr que todo mundo se ponga cuántos chips se les ocurra. Entonces, en ese sentido, sí, dejamos el asunto a la conciencia crítica o a la crítica, pero ¿dónde está a la hora que efectivamente utilizan estos mecanismos, insisto, de control y de dominio? Bueno, ya ahí yo diría que justo, para cerraros, la última participación, justo creo que es súper importante que todos, 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 nos entreguemos en lo que está pasando en la asociencia de las tecnosciencias y que tengamos una postura crítica y que participemos en los debates sobre estos temas y no quedarnos nada más básicamente aceptando las cosas o no, sino tomando lo que nos funcione y lo que no, pues, siendo muy críticos al respecto. Por mi parte, muchísimas gracias a todas, todos, todos por estar aquí, a nuestras y nuestros invitados, muchas gracias, a Jimena, a la doctora, a Nilka, a Eric, y bueno, pues muchísimas gracias a todos y ha sido un debate interesantísimo que espero que sigamos. Gracias. Muchas gracias. No nos queda más que invitarlos, estamos haciendo estos encuentros mensualmente, el anterior fue de inteligencia artificial y derechos humanos, hoy fue de neurociencias, que estuvo interesantísimo, el siguiente también estamos preparándolo y hablando de estos temas que van a diseñar nuestro futuro próximo, y que sin duda tenemos que conversarlos y como quedó esta charla aún todavía con muchas preguntas, porque hay muchas preguntas alrededor de lo que va a cambiar en el contexto futuro, en los próximos años, y que aún así la academia, las leyes, estamos avanzando muy lento al ritmo que avanza, comparados con el ritmo que avanza la tecnología. Entonces, necesitamos ir cuestionando, generando documentos, generando acciones, para poder adaptarnos a un futuro que a veces nos hace complejo y oscuro, pero que hay unas pequeñas luces que nos pueden ayudar y que son mismas, que surgen de la misma ciencia. Y nada, pues agradecerles a todos ustedes la compañía, y los esperamos en el próximo momento. Muchas gracias. Gracias.